Te invito a que nos convirtamos a través de la aplicación móvil de respuesta ciudadana que hoy les presenta este gobierno municipal en los guardianes de nuestro puerto y mediante ella cada uno de nosotros sin necesidad de ningún intermediario. Pueda solicitar, por ejemplo, que le restablezcan el servicio de agua, que atiendan una fuga, que reparen un drenaje, que haya colapsado o que denunciemos el vertimiento de aguas negras a la bahía. Es hora de que los ciudadanos acapulqueños tomen el poder en sus manos, que vigilen que el dinero de todos llegue realmente a donde se necesita y logremos tener servicios de calidad y en suficiencia también para todos. Les invito a que utilicemos esta aplicación que pueden bajar gratuitamente a sus celulares y desde ahí tomar una foto desde el lugar donde quieren hacer su petición o denuncia y enviarla de inmediato a nuestro centro de atención. Directamente los trabajadores encargados de dar solución al problema o falta de servicio la reciban y la comiencen a atender. Y cada ciudadano que haga así su petición podrá llevar un seguimiento para ver el tiempo real cómo va la atención a ese problema y en qué fecha se dará solución definitiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.